En la universidad era el más subestimado Michael Jordan era un fracasado Lo sacaron de la empresa que la había creado Steve Jobs era otro fracasado Todos se burlaban de ella cuando presentaba Oprah era otra fracasada Si tú lo estás intentando y no lo has logrado Bienvenido al club de los fracasados En la cancha por pequeño era el más subestimado Leonardo Messi era un fracasado A los cuatro años todavía no había hablado Steve Jobs, Albert Einstein era un fracasado Una bala le quitó el sueño de ser un filmado Daddy Yankee era un fracasado Así que a todos los que me han escuchado Y se han guayado, sigan intentando Porque al final, si siguen fracasando Quiere decir que la gloria lo está esperando Mírame a mí que fracasé Yo me guayé, me puse en mi etiolé y me paré Que loqué, yo la cagué, yo me paré Yo la maqué y al final yo estoy aquí Sigo de pie, que loqué Con DJ Joey Nosotros estamos aquí entonces Salúdame a Zoe Salimos con un roller en una run rover Tráeme la MOE Saludos para Zoe que vamos para Hollywood O sea, para Hollywood Nosotros estamos aquí, digo Wow Ahora mismo yo estoy aquí encapeando el dough Mira qué bonito, rubio Incapeando el cow Yo bajé con todo, me dieron mi café Así fue que frené El carro mío parece un cien pie Y José Reyes ya no juega en los mesh Ahora mismo, si te quieres pegar Graba con el poeta y verá que lo va Ponte un pantalón sexy Píntate el cabello Kiko el crazy Halo así bien de corazón del callejón Y pégate como lo hizo Cherry Sconn Ajá, no hay que comprarse un hisopo Si te quieres pegar entonces grabe un video con Liopo Y si no hay improvisar con el poeta O habla mal de Sandra Berrocal Que de una vez te van a demandar Que si dicen en Instagram Te va a amenazar Y DJ Joy ahora dijo que se va a parar Si tú quieres pegar, ven pa' acá Que Anthony Quinn te va a entrevistar Te va a sonar En la emisora de Marino Ay, la mejor hora La de Anthony Quinn El poeta callejero Ya tú sabes que si yo me encuero Hago lo que quiera Poesía callejera represento Hasta que me muera Mi familia callejera Espérate Eh, tú sabes que la gente No, Sandra, no, Sandra, no Decrecio La gente te ha escuchado De un cambio Dentro del poeta Me gustaría que tú Hagas un poquito del café al do En los tiempos anteriores Para que la gente vea Que todo eso está igualito Y cerramos con esa Con esa misma agresividad Ok Vamos, vamos, vamos Claro, claro Me da nostalgia cuando no me veo un hoyo en el zapato Y pa' no volver eso malo rato Es que yo el vi lo de barato Yo he pasado trabajo que tu mente no imagina Se me aplastó la nariz De mirapinta en mi trino No había antena en mi pie Ni en mi barriga con fle Yo se hace rucho pa' beber Y limpie zapatos pa' comer Entonces dime Tenemos que entrarle a palo A tu eso rapero malo Balsa de Ruggivo Ha recotado el talento mío Tú vienes de Dr. Dre Pero tu flow de Anthony Río Yo no iba a salir en el tema Porque esto me tiene en tema Pero puse el hip El tiempo que duré andando a pie Fue un abuso Y ahora tengo un par de carros que no uso Tú ves ahí como venía bajando Y el swag Porque viene un swag Ahí, tú me entiendes Y entonces después viene Yo me acuesto con una Porque viene después cantado Y ahora vienen hoy Pero ahora La gente lo que quiere es ser dembow Y yo vine encapeando el dough A ponerme el code Tú sabes cómo que yo soy Ahora mismo sé de dónde vengo Y también pa' dónde voy Es Dios el que me da el poder Para matar a Lucifer Para no golpear a la mujer Un saludo a todas las personas Que quieren al poeta de ayer Yo soy el poeta callejero Que van a tener para toda la vida El número one en la avenida El poeta callejero Dile al diablo que decida otra vaina Pero no mi vida Que mi vida es mía No es mía Porque yo se la di Fue al Mesías Jesucristo Dime quién ha visto Este tipo Viste cocolo y jevito Yo pico más que los moquitos Ahora en Navidad Estamos matando la liga A mí nadie me para ni intimida La bebida No me la dan Ya se acabó Me trajeron agua Pero el poeta Se bebió toda el agua que había Pero el agua que no se va El agua que Jesucristo En la Biblia te la da Ahora mismo en Navidad Yo le deseo Feliz Navidad Y Addison Waque Y europeo Que traiga los euros Y que deje los pe... Ay, no digo la palabra Poeta callejero Quiere que todas las puertas Se le abran positivas Las puertas buenas y grandes El poeta callejero No hace alarde Pero el perro que ladre Que no muerda Dile que yo no cojo cuerdas Que vengo de invivienda Tú hablas tres idiomas Español, inglés y mierda Esto no es broma Poeta callejero Ahora fue que vino Como un albino Un saludo a Kiss Noventa y cuatro y marino Vinimos Bárbara Como el vino La fuerza Ya tú sabes Tu novio está en bikini Y a la novia tuya La tenía seca y vicini No tenía ni siquiera Pa' bebida Esto improvisando Y el poeta callejero La movida la controla Aquí no estoy feo Anthony Queen Con el Pompeo Ya tú sabes Que yo soy el europeo Anthony Queen Con el Pompeo Lo hacemos así Y lo donqueo Anthony Queen Con el Pompeo Respeta a Santa Claus Con su trineo Llego dando rey Anthony Queen Con el Pompeo Bárbaro Bárbaro Me dijo Anthony Y ya tú sabes Cómo es que yo lo Cogí el beat Mira cómo estoy DJ Genesis De allí Me está esperando Pa' que yo rompa Como en Baní Tengo un anillo Con el diamante Como un maíz Bien grandote Bien lujote Yo no estoy hablando de eso Mi gente No hagan cocote Que ese anillo Yo no sé si es de verdad Si es de mentira Yo nada más sé Que me lo puse Eso me inspira Estamos activos Inspirando A todos los chamaquitos En el barrio Que me están escuchando Cabeceando Los que están manejando En la compraventa Los que están escuchando Ya tú sabes Ey Que van a preparar de cena El poeta callejero La vaina se puso buena Un moro de guanduleame Por favor Yo quiero que tú me des Eso no ve purrizor Son pilas de cuartos Que se gastan Yo quiero que tú Por favor Haga una vaina rara Para poder Estar aquí Conmigo Todo el mundo Que haga así Chichi 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 Chichi